Porque con Armando, en este 2022, suman siete los compañeros que han sido asesinados, en lo que va del año. En este, el país más peligroso para ejercer el oficio fuera de una zona de guerra. El 10 de enero, mataron a José Luis Gamboa, en Veracruz. El 17 de enero, al compañero Margarito Martínez, afuera de su casa, lo mataron en Tijuana, Baja California. Seis días después, el 23 de enero, Lourdes Maldonado fue asesinada también afuera de su casa, en Tijuana. El 31 de enero, Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán, asesinado en Zitácuaro. El 10 de febrero, Eber López, ejecutado en Oaxaca. El 4 de marzo, Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas. Y hoy, hoy le toca, pues el turno a Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán.